New Horizons Radio a nuestro profesor del área de AP Chemistry hoy con nosotros aquí, hablando de otro tema muy importante de AP Biology, tenemos física y todo robótica y todo es con laboratorio ya los niños ya los alumnos pueden venir tenemos laboratorio y estudiantes pero no tenemos permiso, no tenemos permiso no hay permiso, no tenemos permiso las autoridades educativas en el caso de la que nos regula nosotros, el Ministerio de Educación, o sea que seguimos teniendo, aquí se pidió, hay un bumper por ahí, búscame el bumper a mi favor, de la gente presa para que me lo ponga porque queremos tener gente presa, verdad, y mientras tanto lo que tenemos son niños presos bueno, los niños están en la casa como yo señalaba la información fue ofrecida justamente por el rector de la UNFO, de la Universidad Pedro Enrique Sureña el arquitecto sí, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón y bueno, pues ha dicho lo felicitamos a la MESID porque eso es lo que hay que hacer hay que empezar a dar clases hay que empezar a ir a los salones de clases hay que ir a las escuelas es hora de que aquí el sistema educativo deje de ser el gran secuestrado de toda esta situación que tenemos hoy en día sí, porque que como ya lo hemos reiterado acá se han se ha trabajado en buscar alternativas para que todos los sectores puedan funcionar y que la economía se pueda reactivar que el turismo se pueda reactivar que la sociedad incluso en tema de entretenimiento y del beneficio emocional que implica el usted salir a sentarse en un restaurante a compartir con sus amigos también eso se ha permitido de manera escalonada pero justamente la educación online es en la única burbuja donde se ha encasillado el sistema educativo en la República Dominicana sin mirar de primera instancia todas las los talones de Aquiles que tiene el sistema educativo todas las debilidades que conlleva y esas oportunidades de mejora que sin duda se hacen presentes en este periodo más que nunca es que la educación online es una herramienta una herramienta útil una herramienta que se puede utilizar una herramienta que en términos de emergencia si tú tienes una emergencia vamos a suponer cómo usábamos nosotros acá en el colegio hasta que apareció esto de la pandemia el tema de la educación online bueno nosotros teníamos un alumno que era atleta que era beisbolista que era jugador de fútbol o era jugador de voleibol y tenía que ir a un entrenamiento fuera de República Dominicana él podía continuar tomando sus clases online pero era un alumno que estaba en bachillerato en noveno décimo de onceavo y entonces utilizaba la educación online teníamos una alumna que tenía una lesión y había que operarla y había que llevarla fuera del país o iba a estar en su casa resguardada 15 días 20 días un alumno que tenga COVID que tiene que quedarse en su casa resguardado 15 días o con vulnerabilidad en la familia o con vulnerabilidad en la familia tal como tú indicas o sea que en ese momento hay un episodio una situación bueno pues ese alumno puede seguir tomando sus clases en línea pero tú no puedes pretender que todos los niños del sistema escolar dominicano público y privado tomen clases en línea porque esa no puede ser una meta esa no es una meta alcanzable esa no es una meta real esa es una meta que crea distorsiones que crea traumas traumas psicoemocionales severos que no es lograble y de eso vamos a estar hablando toda la semana con expertos que nos van a ir definiendo punto por punto como eso no se puede no es alcanzable entonces el ministerio de educación el ministerio de salud pública la vicepresidencia de la república que está ahora mismo encargada de esta situación todos tienen que a una entender que tenemos que ir abriendo el sistema educativo dominicano que así como se abrió el turismo que así como se abrió la zona franca o sea explícame como en un parque de zona franca yo puedo tener en una fábrica trancado cinco mil empleados trabajando pero yo no puedo tener cinco niños en un aula sentado correcto yo necesito entender esa situación la justificación que se ha repetido de múltiples formas es justamente el que los niños no tienen la conciencia y de hecho se han hecho cualquier cantidad de memes la conciencia de ser presidiarios del cuidado del adecuado lavado de las manos del tema de las mascarillas pero justamente eso evidencia un desconocimiento de los protocolos que realmente han presentado los colegios que trabajan justamente con la primera infancia sobre todo en el sistema privado ya lo hemos dicho de la necesidad de que las instancias de primera infancia pues se pongan manos a la obra con este tema y se apliquen los protocolos señores los protocolos existen y si se ponen normas y como lo decía una directora de colegio preescolar que escuchábamos esta semana que nos visiten que visiten los centros que se acerquen a ver cuál es la realidad cuál es la intencionalidad con la que se desea hacer la educación online la educación presencial en la primera infancia sin duda se pudiera se pudiese empapar no es en la primera infancia es que la educación es presencial que se hace pero sobre todo en esa en esa en esa etapa no en esa etapa es absolutamente imposible hacer otra cosa o sea vuelvo otra vez a lo mismo tú tienes etapas de desarrollo es como es como la intensidad del entrenamiento vamos a suponer que tú eres un atleta en entrenamiento o sea tú tienes un niño tú eres jugador de baloncesto y tú ves en tu hijo o fuiste jugador de baloncesto profesional y tú ves el hijo de Lebron entonces bueno Lebron tiene un hijo cuando cuando el niño tenía cinco años él lo podía entrenar hasta un punto cuando el niño tiene diez tiene que darle más entrenamiento cuando el niño o sea más horas en cancha vamos a ponerlo de esa forma cuando el niño tiene quince puede pasar más horas en cancha y cuando tiene dieciocho ya puede tener un nivel de entrenamiento prácticamente de adulto lo mismo pasa con el tema de la virtualidad o sea yo puedo como herramienta en una clase de nivel inicial de niños hasta seis años en prelectura y lectura básica yo puedo en ese en toda esa estimulación y esa estructura de 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 promoción de todas las conexiones neurológicas que yo necesito hacer con ese niño pequeñito yo puedo introducir la tecnología yo puedo introducir herramientas audiovisuales pero eso no puede ser todo y todo no se puede hacer de manera aislada primer punto y en la medida en que los niños van avanzando nueve diez doce quince años tú puedes meter más y poner más cosas virtuales digitales en línea etcétera pero todo no puede ser así ni siquiera en la universidad ni siquiera en la universidad por eso te están diciendo y la MESID le está autorizando al sistema público que puedan dar clases presenciales porque no hay otra forma de hacerlo pero ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista sanitario señora señor su hijo en la casa señora vicepresidenta ministro de educación ministro de salud pública los niños en la casa no están a salvo no porque justamente mira justamente tenemos una gráfica si producción me asiste en un trabajo que publica el día de hoy el diario BBC y justamente ellos están allí planteando cuáles son los niveles de riesgo según el tipo de actividad que usted realiza y justamente el tema educativo se sitúa en un en un grado moderado sin embargo otras actividades que nosotros estamos desarrollando con bastante normalidad están en un grado alto y lo digo cuantas veces yo he ido al salón de belleza trabajar una semana en una oficina tiene el mismo nivel de riesgo que enviar tus hijos a la escuela o al campamento o a la guardería pero aquí todas las oficinas están trabajando todas las oficinas están trabajando la oficina pública por ejemplo vamos a suponer el ministerio de educación está trabajando entonces ahí estamos señores al final de cuentas si usted viajar en un avión ahora que estamos reaperturando el turismo tiene un grado alto de contagio ir a un bar a tomarse una cerveza o asistir incluso a los servicios religiosos en las iglesias ir a un parque de diversión o ir al cine o ir al gimnasio que están abiertos y se les permite a los adultos ir al gimnasio y esos adultos tienen hijos esos adultos tienen padres que muchos conviven dentro de un mismo hogar sin embargo el asistir a la escuela entonces el niño no puede ir a la escuela pero el papá va al gimnasio escuela guardería y los campamentos que bueno ningún niño acá tuvo campamentos de verano tienen un grado moderado es decir que la dinámica de lo que nosotros estamos haciendo con regularidad tiene un alto grado de contagio muy por encima del tema de las escuelas y entonces los niños van a recibir a sus padres en la casa que vienen ya sudados del gimnasio están haciendo una actividad para mantener su salud física y emocional que es necesaria pero llegan a la casa y lo recibe el niño todo estresado que tiene el día entero trancado viendo una pantalla o no haciendo nada y perdiéndose de la parte más importante de su vida que es la escolarización señores esto tiene que cambiar esto tiene que modificarse y no nos vamos a detener hasta que nos tomen en cuenta hasta que aquí se defina claramente una política para que los alumnos y alumnas de los colegios privados puedan reinsertarse en sus aulas no en clase en línea en sus aulas todos pero sobre todo arrancando con hasta sexto de primaria New Horizons Radio New Horizons Radio